Hola, la cosa política se mueve hoy por unas imágenes exclusivas, las del misterioso jeque al que la prensa señala de haber hecho todo el lobby para que Buenos Aires ganara la sede de los olímpicos juveniles de 2018. Es Ahmad Al-Fahad Al-Zabay, un multimillonario e influyente dirigente deportivo de Kuwait. Estas cuatro instantáneas fueron tomadas por un periodista de RCN justo afuera del Comité Olímpico, en Suiza, minutos antes de que se anunciara la ciudad ganadora. El próximo lunes habrá una cumbre uribista en Bogotá. El expresidente se encontrará con todos los coordinadores de su movimiento en el país y también estará presente un sector de mucho peso y muchos pesos. Cerca de 250 empresarios tendrán un almuerzo privado con Uribe, aunque pusieron una condición que sus nombres queden en el anonimato. La exigencia se debe a dos razones. La primera, que serían posibles financiadores de la campaña uribista y la segunda, que algunos de ellos no quieren dañar sus buenas relaciones con el presidente Santos. Ya estamos en la recta final de las elecciones de Cartagena y últimamente el debate se ha concentrado más en las polémicas que en las propuestas. Una de las supuestas denuncias contra Dionisio Vélez es por maltrato intrafamiliar. Él responde que todo es campaña sucia y como ya se cansó de responder siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, decidió quedarse calladito y sacar este cartel en el que se lee. Abro comillas, ante las calumnias, propuestas, cierro comillas. Les cuento ahora de un cambio de planes, el que tendría en mente el presidente Santos para este 7 de agosto. Tradicionalmente, los jefes de Estado asisten a las ceremonias militares en el puente de Boyacá, escenario de las gestas de la independencia. Nos contaron que este año Santos conmemoraría esta fecha, pero desde Medellín. No estamos de acuerdo y que seguramente podrán hacer el evento del 7 de agosto en cualquier parte, pero nadie podrá olvidar la historia que el verdadero 7 de agosto se libró la batalla de independencia en nuestro departamento. Las declaraciones del exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, aquí en La Cosa Política, en las que aseguró que está pensando si regresa al Partido Verde, dejó pálidos a los integrantes de esa colectividad. No lo esperaban. Y ven poco probable, casi imposible, el regreso del hijo pródigo. Una llegada de Mocus molestaría a Peñalosa, quien está pensando en una candidatura a la presidencia. Bien, mi dato de cierre también tiene que ver con los verdes. La Cosa Política supo, en primicia, que el Consejo Nacional Electoral decidió que la curul que dejó Gilma Jiménez debe ser ocupada por el exrepresentante Rodrigo Romero y no por Mercedes Maturana, quien había renunciado al partido para aspirar a la alcaldía de Cartagena. La ponencia es del magistrado Juan Pablo Cepero y será oficial en los próximos días. Más noticias, Felipe. Y escuche el noticiero de la FM todos los días en los 94.9 en Bogotá. No lo olviden, 94.9 en Bogotá. Y nos encuentran en www.lafm.com.